¿Qué tal J Balvin como guía en una expo de arte? Chéquelo. Para mí, los colores y la moda son un lenguaje universal. There are ways of expressing yourself without talking or showing your mood and how you feel. Why does no one seem to be happy? Porque esta pintura exuda tristeza. Botero painted in 1984. El colombiano explica esta obra 20 de julio de su compatriota colombiano Fernando Botero. Es parte del ArtZoom, la nueva serie de videos de Google Arts and Culture. Otros famosos como Ellie Goulding, Grimes y Mary Healy explican cuadros o el legado de artistas con los que se relacionan de alguna manera. La lista incluye pintoras y pintoras como Bruegel o Mondria o incluso Artemista Gentle Chi.